Estamos con Rodrigo Brause para Baje Total. Primero que nada, Rodrigo, felicitaciones. Excelente victoria luego de esa derrota con Unión Atlética, inesperada por lo que fue el suceso del partido. Importante volver a ganar. Buenas noches, primero que nada. Sí, la verdad que, como decís vos, después del partido con Unión, lo primero que queríamos era jugar enseguida. La suspensión del otro día de la etapa nos mató un poquito en eso de que queríamos ya sacarnos la espina de ese partido que habíamos perdido al final, en la última bola. Creo que habíamos hecho un muy buen partido. Habíamos estado arriba del estanteador casi todo el partido. Y creo que hoy demostramos que en nuestra cancha y contra un cuadro que venía en buen campeonato, somos un equipo difícil. Sos uno de los más expedientes en lo que es este equipo de Arleón. ¿Cuáles fueron las palabras luego de esa derrota con Unión? La verdad que después de ese partido uno se va muy caliente, se va con muchas cosas por corregir. Se va con una pregunta que es cómo se te puede escapar ese partido en esa última bola. Pero al día siguiente, cuando uno se levanta, lo importante es mirar para adelante, corregir los errores y salir al siguiente partido, que este campeonato tiene eso que no te da tregua, que ya a los dos o tres días estás jugando y ya podés sacar tu espina. Hace un tiempito atrás estabas en Mercedes. ¿Qué es preferible? ¿La Rambla de Mercedes o la Cantina del 20? Me ponés en un compromiso. Pero hoy en día te digo la Cantina del 20 porque a mí me gusta comer. ¿Cómo está la Cantina? ¿Está buena? ¿Qué se prefiere, el alcohol o la comida? No, la comida siempre. Yo voy para la comida siempre. Bueno, se viene el Clásico. ¿Cómo se vive en las horas previas? Si bien estaba este partido, siempre en la cabecita está que el martes ya se juega. Sí, teníamos que cerrar esta semana de la mejor forma, llevarnos este partido para que nos dé un empuje anímico para la semana que viene, para el Clásico, llegar de la mejor forma y corregir ganando, que es lo más importante. Sabemos que es un partido importantísimo para el club, para los hinchas, para nosotros. Es un partido que si lo ganamos nos da un empuje gigante en el campeonato. Entonces vamos a tener unos días bastante interesantes trabajando para llegar a ese partido. ¿Hay alguna apuesta para el Clásico? No, por ahora no, pero seguramente va a haber bastantes. ¿Y hay algún mensaje a algún hincha allá? No, ninguno todavía. Bueno, Rodrigo, felicitaciones por la victoria, lo mejor para lo que se viene y buen Clásico. Bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba, Rodrigo.